¿Es entendible esta cuestión crítica hacia la LUC de sectores del Frente Amplio? Pero además me quedo con lo que dijo en un tuit hace algunos días Daniel Chaschetti, el politólogo. Dice, casi la mitad de los artículos de la LUC modifican o suprimen unas 60 leyes sancionadas en los últimos 15 años. El rótulo de urgente consideración exige un tratamiento máximo de 80 días. Las leyes de la LUC, sigue diciendo en su tuit Chaschetti, modifica o suprime, las leyes que la LUC modifica o suprime se aprobaron en un promedio de 257 días. Esta es la principal crítica que tiene este proyecto Omnibus. Si solo es esa crítica... Bueno, es la principal, es decir, cómo puede ser que... Pero bienvenida a las discrepancias. Yo en la conducción de la presidencia de la Cámara. Vamos al punto. Pero en la conducción de la presidencia de la Cámara de Representantes, yo tengo que tener esa cuanimidad de que todas las opiniones y las iniciativas se lleven adelante en el propio organismo. Es decir, en la Cámara de Representantes. Obviamente que tengo mi valoración personal de los temas. Y yo creo que estamos ante un proyecto de ley que protege derechos humanos, que genera oportunidades y que le aporta transparencia al actuar y a la gestión del gobierno. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de la herramienta como tal. La herramienta como tal y el sentido de la oportunidad también. La herramienta como tal. Cuando uno analiza la Constitución, el artículo 168 que permite al Poder Ejecutivo esta iniciativa. Pero viene del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de vicio. Es decir, se conduce por los carriles formales exigidos por nuestra Constitución. La valoración es una valoración justamente del Poder Ejecutivo. Y esa también es un poco la gracia del proyecto de ley de urgente consideración. Pero es un plan de gobierno entonces. El proyecto, pero aparte esto es algo que se hizo referencia en la campaña electoral. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que le pueden decir, pero en campaña había generalidades. No en este grado de detalle. A tal punto no ingresó en este grado de detalles que los socios de la coalición gobernante han puesto reparos en algunos aspectos. De lo que es el compromiso por el país no hay reparos. Y lo que se les presentó no hay reparos. El proyecto de ley de urgente consideración tiene 501 artículos. 115, solamente 115, refieren a la seguridad humana. Yo creo que nadie en el Uruguay puede admitir, o mejor dicho, expresar reparos sin perjuicio, que hay que respetar todas las opiniones, en cuanto a que hay que mejorar justamente para proteger derechos humanos. Por eso digo que proteger derechos humanos como la vida y la integridad de las personas. 115 de 501. En materia educativa tiene 74 artículos el proyecto de ley de urgente consideración. Tiene artículos como los que tienen que ver con la vivienda. Facilita a las personas poder acceder a una vivienda digna. Permite tener oportunidades para aquel que está naciendo, para aquel que muchas veces no tiene destino, para aquel que mucha, o sea, de la primera infancia que no tiene ni siquiera un futuro de oportunidades, acelerando el proceso de la adopción. Permite la custodia del medio ambiente a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente. permite fortalecimiento de la transparencia del Estado a través, por ejemplo, del control de las sociedades anónimas que muchas veces, o que la mayoría de veces, cuando tiene que ver con fondos del Estado, tienen relación con servicios descentralizados y con entes autónomos. Presidente, pero usted no me va a decir en ningún momento, obviamente, aquellas cuestiones que de pronto le hacen ruido. Pero en todo este conjunto hay cuestiones que efectivamente hacen ruido. Es mucho más simple, Daniel, eso. Es mucho más simple. ¿Pero es todo urgente? No, pero... Esa es la pregunta, todo es urgente. Pero yo te voy a contestar de la siguiente forma. Los proyectos de ley se votan en forma general y después van a una consideración particular. Si hay legisladores que algún artículo del proyecto de urgente consideración consideran que no revisten la valoración de urgencia, o que no están de acuerdo con el contenido porque la valoración de urgencia está en el procedimiento, pueden no votar ese artículo, pero sí acompañar, presentar modificaciones y demás de los 115 artículos que tienen que ver con la seguridad humana o de los 74 que tienen que ver con la educación. Pero acá se está jugando con una mayoría. Naturalmente, esto va a salir aprobado por una mayoría que actualmente... Acá nadie juega con nadie. Acá la mayoría se establece por el voto de la ciudadanía y están en su absoluto derecho a hacer valer de buena forma a la mayoría para que algunas iniciativas tengan lugar y otras no. ¿Usted estima partidos de la coalición que no votan? Con ese criterio también sería inviable tratar proyectos de ley de presupuestos de más de 800 artículos, como se han tratado, en plazos prácticamente similares. Así que usted imagina socios de la coalición gobernante que eventualmente puedan no votar algunos de estos contenidos. Y no pasa absolutamente nada. El otro día, Gandini, el senador Gandini, exhibe como si fuera un triunfo casi deportivo esto de la nueva mayoría. ¿Comparte esa mirada? Porque lo estableció en esos términos, ¿no? Como diciendo, bueno, acá somos nosotros la mayoría ahora y esto lo vamos a sacar por mayoría. Que también algún politólogo dice, pero ¿cuál es el régimen ahora? ¿El mayoritarismo? No, no, Daniel. No confundamos un partido... No confundamos un parlamento conformado por la opinión de la gente y por el voto de la ciudadanía con mayoritarismo o el término que cualquiera se le ocurra utilizar. Lo escuchó. Y hay fundamento para eso. No escuché las declaraciones de Jorge y yo no puedo hacer una valoración sin contextualizar y conocer con profundidad en el marco de qué se dieron esas expresiones. Lo que está claro es que hay un intento de demonizar el proyecto de dirigente de consideración. Yo creo que es un intento, es una tentativa, porque no se consuma. Porque no es creíble, porque en campaña electoral se rechazaba el proyecto por argumentos que no tenían que ver con el carácter de la constitucionalidad. Hoy aparece el carácter de la constitucionalidad. Se llegó a decir por parte de una senadora, ex vicepresidente de la República, de que no había exposición de motivos en el proyecto de dirigente de consideración. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto marca una actitud. Y acá hay una actitud de confrontar una iniciativa que es una iniciativa que para nadie es nueva. Este es un proyecto de ley de urgente de consideración del Partido Nacional que en algún caso fue... Daniel, sabés que no es así. Pero no, me lo está diciendo usted. No, no, en un proceso electoral, claramente... Porque si no nos explica, mire, le digo lo de Ope Pásquez. Pero tú me estás haciendo una afirmación que me tenés... No, lo que sucede es que si fuera un compromiso de la coalición gobernante, Ope Pásquez dice, hay que tomarse mayor tiempo para modificaciones al Código Civil y consultar con expertos. ¿Estás atropellando una opinión que te voy a dar? No, no, no. Lo que estoy diciendo es... No, porque me haces una afirmación. Sí, pero yo estoy... Para mí es muy difícil que si tú haces una afirmación... Pero comprenda, comprenda lo que yo le estoy diciendo. Eso no es el Partido Nacional. Daniel, tú haces una afirmación que yo no comparto. Perfecto, a ver. Tengo el derecho a no compartir. ¿Qué es lo que yo? Está. El Partido Nacional en octubre se presentó como Partido Nacional. ¿O me equivoco? Está. En octubre cuando se presenta como Partido Nacional, lleva adelante sus propuestas, ¿o no? Claro. Como cada partido político. De octubre a noviembre se firma un compromiso por el país que ya hablaba y ya contenía el proyecto de ley urgente de consideración. Por lo tanto, no es nuevo. Y ahí todos los partidos, los cinco partidos políticos que conforman la coalición, estaban de acuerdo con impulsar este mecanismo desde el inicio del periodo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero pará, si estamos de acuerdo, hasta ahí quiero terminar el razonamiento. Entonces, estamos de acuerdo en el procedimiento. ¿Qué ve la oportunidad del Partido Nacional? Como la puede ver cualquier socio de la coalición. Que ya que vamos a discutir temas de raíz, para cambios profundos e importantes que el país necesita, aprovechemos la instancia a discutir temas y darle una impronta como la que hablamos toda la campaña electoral. El Partido Colorado hará lo mismo, el Partido Independiente hará lo mismo, el Partido de la Genta hará lo mismo y el Cabildo Abierto hará lo mismo. Como conocen todos, Martín Lima, un extraordinario parlamentario, pero además con fundamento. Esto es totalmente respetuoso. Lo que digo, Martín, una vez más, es ¿por qué razón, si esto pretende ser un acuerdo entre partidos, hay discrepancias en algún caso importantes? Fíjese que, por ejemplo, Ope Pasqué, que es una persona además... A quien respete y aprecio. Claro, pero dice, bueno, cuidado con esto. Me parece que lo transmitió más o menos en esos términos. ¿Cómo es esto de modificaciones tan profundas al Código Civil? ¿Cuántos artículos son? Bueno, pero claramente no es aquel ensamble de la coalición gobernal. Yo te sigo de tu línea. Capaz que con Ope Pasqué estamos de acuerdo en 491 artículos. Perfecto. Entonces hay que desglosar a algunos. No sé si desglosar. Algunos tendrán aprobación y otros no. Es por eso, Martín, vuelvo a ver, es todo urgente. Todo lo que la tiene es urgente. Pero no confundamos, no confundamos. Primero, no confundamos las cosas. Lo urgente es el procedimiento y justamente hacemos referencia al 168 de la Constitución. Ahora, dentro del contenido, qué tratar dentro de este proyecto, van a haber valoraciones subjetivas. Obviamente que seríamos ingenuos si pensáramos que en un proyecto de 501 artículos, 5 partidos políticos van a estar el 100% de acuerdo en los 501 artículos. Pero sabés qué, Daniel, esos pesos y contrapesos son sanos para el país. Tengo acá un recorte de este fin de semana de La Diaria. Dice, cambios en régimen penal para minoridad. No vamos a entrar puntualmente en el detalle porque tendríamos que estar analizando 1 a 1, 502 o 501 artículos. 501. 501. Pero dice la vicepresidenta Beatriz Argimon que hay rechazo a algunos artículos sobre minoridad infractora. Lo dice una integrante del Partido Nacional. A eso me refiero, quién articuló, cómo se llevó adelante, cuál es el criterio que se empleó y por qué estas divergencias. Miré lo que tiene que ver, esto es con la minoridad infractora. Le decía lo de Ope Pasqué con el Código Civil. Estaba leyendo, por ejemplo, Leonardo Costa, lo conoce. Ex-Prosecretario de la Presidencia de Jorge Valle. Considera que es un grave retroceso lo que plantea la LUCA en materia de lavado de activos. ¿Sabe quién compartió esta opinión de Neko Costa? El exdirector antilavado, Daniel Espinosa. En el mismo sentido, retrocedemos 10 casilleros en el combate al lavado. Y hay que recepcionar las opiniones, todas calificadas, y tomarlas en cuenta al momento que se esté tratando el proyecto de urgente consideración. Eso no quita lo bueno de la herramienta. Se está acercando Fito Garcet, que fue el que dijo que con este tipo de iniciativas, se avasalla también al Poder Legislativo. Porque dice, y esto es algo que viene como un paquete del Poder Ejecutivo, y no está bueno. Lo dijo Garcet, que es un politólogo que conoces. Yo te contesto sobre eso. Cualquier ciudadano que considere que el mecanismo de urgente consideración hay que eliminarlo de la Constitución, tiene que realizar las iniciativas correspondientes para llevar adelante eso. Porque como está planteado, ¿cuál es el límite de artículos aceptables? ¿Cuál es? No, no, en una ley de urgente consideración. Está. Entonces, ¿cuál es la objeción? Porque yo puedo... ¿Sabés cuál es la objeción? Lo que decía Chaschetti acá. No, porque si no queda perdido y también estás confundiendo. ¿Estás ansioso? No, vos estás confundiendo. Me estás acusando de pretender confundir, pero no me respondiste, mirá. No, no te estoy acusando. Ah, bueno. ¿Lo de Chaschetti? Yo no hago eso. ¿Lo de Chaschetti? No, yo lo que te estoy diciendo, no. Yo tengo mi posición y la defiendo con mucha convicción. Suprime 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años. Y pueden ser más. Pero además dice, el rótulo de urgente consideración exige un tratamiento máximo de 80 días. Las leyes que la LUC modifica o suprime implican un promedio de 250. Pero, Daniel, los dos argumentos con mucho respeto a Chaschetti. Primero, voy a decir que Chaschetti dice que se modifican 60 leyes. Claro. Podrían ser más. Y mientras el mecanismo sea válido, pueden ser más perfectamente sin que pase nada. Eso primero. Lo segundo que me decís... Sí, el tiempo de tratamiento de cada proyecto. Pero aparte, no nos olvidemos, el tiempo es el mismo. Entonces, el presupuesto nacional está mal discutido. Porque fíjate que cuando estamos asignando recursos, tenemos 10 días más nomás. 15 días más tenemos nomás. Y estamos asignando recursos. Pero si el criterio es el tiempo para la cantidad de artículos, me pregunto qué dirá Chaschetti, desde el respeto que siempre hablo, cuando Mujica, o qué dijo cuando Mujica presentó un proyecto de ley de presupuesto de más de 800 artículos. Porque si el tamaño es lo que impide que la herramienta sea eficaz, evidentemente que hay valoraciones en los proyectos de ley de presupuesto que entonces correría la misma suerte o el mismo razonamiento. Y el cuestionamiento que hace el Frente Amplio, por ejemplo, respecto a que no hay margen para recibir a aquellas organizaciones que se sienten o eventualmente pueden sentirse afectadas o perjudicadas. ¿Y dónde está eso que no hay margen? Bueno, o sea, en este tiempo de emergencia sanitaria, se entiende que no hay mucha capacidad de acudir a la consulta. Daniel, por entendido, nosotros no podemos llevar adelante esto. Acá ya empezó el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de urgente consideración y se están dando todas las garantías. y legisladores del Frente Amplio participan. No están desmovilizados. Y seguramente legisladores del Frente Amplio, y con mucho criterio, respetando lo que puede ser su posición, van a solicitar que comparezcan ciertas delegaciones. Lo harán ahora y lo harán en el proyecto de ley de presupuesto. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, una pena, porque podríamos seguir hablando de esto mucho más. ¿Resistís el archivo? Porque directamente te reconocen por aquella acción investigando ACE. Y allí mencionabas una y otra y otra vez machaconamente, los cargos de dirección de hospitales deben ser concursables y deben ser concursados. Y deben estar los mejores, los que ganan los concursos. ¿En qué está eso? Eso, en el año 2017 lo dije, presentó un proyecto de ley. Sigo pensando lo mismo. ¿Y? Y le doy crédito a quien está a cargo de ACE, que considero que es un gran profesional, que está haciendo un gran trabajo en el contexto de... No se cuantifica el crédito. ¿Cómo que no? Se cuantifica el crédito. Los créditos se cuantifican. Otro crédito se cuantifica. ¿Cuánto plazo le das a ACE para que nombre directores ganadores de concurso? No, no, yo no soy quien para dar un plazo, sería un atrevido. Yo lo que te digo son dos cosas. Pero me está diciendo que le das crédito. Yo te estoy contestando, me gustaría contestarte la pregunta en forma completa. Y así lo quiero hacer. Yo siempre sostuve que era mucho mejor para el centro de salud que los directores lleguen por concurso. Lo dije siendo oposición. ¿Qué digo yo siendo oficialismo? Lo mismo. Creo que quien está a cargo de ACE, quienes están, porque hay un gran equipo, le están dando una impronta personal que hay que darle crédito. ¿Hasta qué? Hasta que las circunstancias demuestren o que confirmen lo que es el actuar y lo que ha sido la proyección de las diferentes acciones, o hasta que no. La vara está muy, pero muy alta.